¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos el día de hoy? No sé si suba este video un día después de haber grabado el anterior o grabarlo o subirlo uno tras otro, ¿sabes? Porque estoy grabando los dos casi, casi seguidos, nada más solo han pasado 5 horas, creo Este, desde que jugué la anterior partida Me puse a jugar otro juego y después vengo a jugar este, ¿sabes? Este, estoy probando el programa de edición y lo hace bastante rápido, la verdad Este... Y pues eso, entonces, vamos a ver ya ahora sí el último capítulo de Stray Espero esta vez no distraerme tanto como lo he hecho estos últimos capítulos Perdonen por eso, ya saben que en las próximas runes que le demos al juego, pues Ya será más directo, ya no me voy a distraer tanto porque ya tendré prácticamente La mayoría de los logros Y yo soy un viciado para los logros en algunos juegos, en poquitos juegos, no en todos Entonces, sin más que decir, pues vamos para allá De acuerdo, recordemos que... Recordemos que nos quedamos aquí, en esta parte del michi Este, estamos aquí... Mira, dando vueltitas Está genial esto Primer golpe Ahí va, ahí va Pum Segundo golpe, segundo golpe, vamos Ahí estás Perfecto, entonces ahora sí Ya puedo mover el mouse, perfecto Ok, vamos a ver qué tal Espérate que me estoy confundiendo, ya no recuerdo ni por dónde era Por aquí va Voy a intentar no distraerme tanto O sea, y si me distraigo, que sea... Pues haciendo cosas, hacer las cosas rápido, ¿sabes? Entonces yo creo que aquí... Voy a ocupar de mover estas cosas, ¿no? Mira Y regresarme Pues sí, sí era así Sí era así Perfecto Entonces, vamos a ver qué tal A ver si rescatamos a nuestros amiguitos Del traidor este ¿Qué? ¡Qué miedo! ¿Cómo le hace? Eso ni siquiera es normal para una máquina ¿Sea defectuoso o por qué lo tienen ahí? Hasta encadenado, tú Oh, la bestia Oh, no sé qué les ven haciendo Si puedo subir aquí es por algo, tal vez Ah, pues sí, mira Por ahí no puedo pasar Ya lo intentamos en una puerta pasada Y por ahí Tampoco parece Pues de acuerdo Entonces hay que seguir por aquí Y tal vez ya nos damos a la fuga de este lugar En este capítulo No lo sé ¿Qué hago con ese? Ajá Bajar aquí, ¿no? Primero déjame aseguro que es seguro Uf, mira ¿Qué ves? ¿Ves que te dije? ¿No le podré vincar encima? Ahora ¿Qué es esto? Cinquientos Ah, mira Un atajito por aquí Un atajo o un secreto ¿Qué es esto? Atajo parece Ahí va el tipo ese Pero quiero ver ¿Qué hay acá? ¿Nada? O curioso Ok, ok, ok Uf, viene atrás de mí Menos mal me di prisa Escucho a alguien Está arriba, ¿no? Aquí Oh, oh Me voy Ok, ya que llegamos atrás de este Que no podemos pasar Tuvimos que rodear todo ese sitio Ah, ok Por ahí sí sube Por ahí sí sube Ok, ok, ok Mira, mira Y... Oh Yo mirando atrás Estén enfrente de mí Jejeje Ah, es verdad No, no No lo entiendo O sea, no hay traducción ahora Porque no tengo Al robotsito ¿Sabes? Ab12 No tengo ab12 Quiere las llaves Al menos me las seleccionó ¿Sabes? Si no, ni cómo entenderle Ay, no puedo ver cuántos secretos me faltan De hecho, ni siquiera puedo juntarlos ahora mismo Así que ni para qué me preocupo Aquí posiblemente fuera uno, ¿no? Puede ser ¿Quién se escuchó? ¿Quién se escuchó? Espera un momento ¿A quién escuché? Ay, perdón, gato Jejeje Aquí tengo a mi gato ahora mismo Y de hecho el gato está viendo, ¿eh? Mi gato está viendo Jejeje ¡Saluda, gato! Se llama Kofi Kofi Y mira Y mira Mira el gameplay, ¿sabes? Le traje una mantita Porque yo estoy todo flaco Patas chuecas Patas de espagueti, ¿sabes? Y con la mantita Al menos se calienta Pobre No sé qué me está Haciendo estornudar Vamos a liberarla Mira, ten Jejeje Muchas veces se me olvida Que puedo maullar, ¿sabes? Y me encanta Si pone cara de corazón Ojo No te entiendo Tengamos cuidado Supongo que dice Algo así ¿Aquí puedo bajar? Oh Oh ¡Eh! Ahí estás Ey Se da cuenta Ay, si lo quiere Mi gato está viendo Ay, gatito Ojalá tuviera Ojalá tuviera un altavoz Para que escuchara, ¿sabes? Está viendo Está viendo mi gato ¿No vas a ayudar? Mira, solo quiero ver si pones cara de corazón Necesito saberlo Quiero saber de qué color es tu corazón Y yo haciendo ruido, ¿sabes? Jeje Espera, 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 espera Aquí dice Bueno, va Nada, vaya ¿Eso rayos láser me cortará? ¿O son solo alertas? No quiero ver que haya sangre en este juego Me da algo si corta ese láser Ay, no puedo traducir Buah, ¿y ahora? Ok, puedo subir aquí El problema es el sentinela Ni vengas Ahí está Tú qué rápido tuve que ser ahí Ven, igual ahí tenía una caja ¡Ah! Uff Espera, 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 espera Bien ahí Esto no sé para qué es No Ok Eso desactiva lo de allá Ahí va el cable gigante ese ¿Qué le van a hacer? ¿Hola? Ah, está en modo alerta Ok, 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 entiendo Amarillo es Amarillo es modo como que ¿Eh? O sea Algo anda mal Algo así, ¿no? Con la cu, con la cu, con la cu Vámonos Vámonos Uh, uh Ah, puede estar abajo Mi gato anda viendo Está muy entretenida Mi, mi Bueno, mi gata Es, es gata ¿Sabes? ¿Qué, qué pasa? Uy ¿Te vas a quedar ahí, en serio? Vamos, regresate Bien Fácil, fácil Vámonos, vámonos, vámonos Ya Uh ¿Y ahora qué tiene? ¿Cómo lo revivimos? ¿Qué pasa? Ahí está Vamos, agarra señal Está agarrando señal, carnal Ahí está Pensé que íbamos a tener que conseguir de nuevo la mochilita Fue como si estuviera atrapado otra vez en el sistema informático de mi laboratorio Completamente solo Pero volviste por mí No puedo creerlo Ok, chicos Perdón por eso, pero Mi gata está Rascando la pantalla ¿Sabes? Volviste por mí No puedo creerlo Pues va Camarada Eres un buen amigo Le rasca el gato Le está rascando el gato Ojalá pudiera grabar esto Pero es que Si tengo que cambiar la pantalla Se pausa Deja la pantalla La vas a hacer algo Ahí quédate Que cabonato Me alegro de que nos hayamos rindido otra vez Pero aún no estamos a salvo Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí ¿Puedes abrir esa puerta? Espérate un momento No, me perdí uno Me perdí uno No me digas eso Me perdí uno, eh Estaba en el... Estaba en lo anterior No estaba de como quiera Después lo rejugaremos No pasa nada Creo que ya me divertí mucho Yo explorando de todos lados Y luego por andar todo concentrado Me pongo serio Y hago el gameplay Más aburrido, ¿sabes? Espérate, espérate ¡No! Yo quería volver Quería volver ¿Sabes? Para ver si estaba por ahí Vaya ¿Qué pasa? ¿Alguna forma de pasar por aquí? ¿Por arriba o algo? ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo? ¡Ah! ¡Mira, mira! A ver si rompe el vidrio Pero no tiene vidrio Esa es pura reja ¿Ah, esos? ¡Oh, tu corazón! ¡Quiero ver tu color! Bueno, ven, ven, ven A la cabeza ¡Qué buen equipo, eh! ¿Qué es eso? ¿Entonces ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Un calcetín? Ahí voy No te preocupes ¿Listo? Están bloqueando el camino otra vez Me van a descubrir enseguida ¿Puedes probar con atraerlos a las celdas sin cerrarlos? Recuerdo ¿Ves ese robot que está ahí en el suelo? Lo reinicero No quiero perder mi memoria Tengo mucho miedo ¿Qué? ¡No! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Su madre! ¡Ciérrala, ciérrala, ciérrala! ¿Así? Uf, y si había algo ahí, ¿qué? Ah, yo puedo pasar cuando yo quiera Conocer Alterizadeur Este centro de recuperación me vino muy bien Me ayudó a despejar la mente Ahora soy un ciudadano ejemplar Le lavaron el cerebro A ver, ¿recuerdito? Ah, bestia, me dejé uno Ok Mi gato sigue aquí mirando Este pobre tipo Parece que los sentinelas son despedados Cuando tratas de desafiarlos Es lo que temía Lo borraron por completo No más emociones No más autoconciencia No más recuerdos No nos dejemos atrapar Uf Ahí está el último recuerdito Me hace falta la historia Ese se desbloquea solo Y me hizo falta uno antes Y también me hizo falta tocar el disco Y me hizo falta encestar el balón Que al principio cuando llegamos a la primera ciudad No pude No sé por qué le dio por otro lado ¿Sabes? Era tan fácil Que todos lo tienen desbloqueado ¿Sabes? Y yo no Oye, no me metas en problemas Solo me quedan 758 años Y luego seré libre de nuevo Uf Poquito, eh A ver No, gato, gato, gato De acuerdo es que mi gato Le rasca Le rasca en la pantalla Al gato Al Michi, ¿sabes? Jeje Uh ¿Dónde vas? Vaya Va, pues Se va a subir al modem Porque Está calientito Ok Uy Creo que sería bueno Atraer a esos dos aquí No, primero atraer a Ah, pues son los mismos, ¿verdad? Cuidado Oh, bestia Ah, la bestia No Oh, primer muerte No puede ser Uf Pensé que la hacía, eh Pensé que la hacía Mierda Va, va Ya les agarré cariño A estos tipos Venga, pa' acá ¿Ah? Así nomás Ah, la bestia No Igual Igual creo que era un logro No morir ninguna vez, eh Buah No, 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 no ¡Pero métete ahí! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ah! Bien. Muy bien, muy bien. Madreta, o sea, dos veces morí aquí. No puede ser. Casi, ¿eh? Casi. Igual a ver si en la próxima run nos pasamos sin morir. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Lo que hiciste. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Entonces, tipo, está más muerto por dentro que... yo viendo TikToks. O como se llaman los clips chiquitos de... de esas cosas... salida. Esta puerta es la única manera de salir de esta cárcel. Creo que podemos abrirla desde esa salida de control de allí. Pero tenemos que encontrar una forma de acceder a esa habitación e investiguemos el lugar. Va. ¡Qué bonito gato! Ok. Bueno, ¿me puedo meter por aquí? Ah, pues ya. De aquí vengo. ¡Bah! ¡Ah! Mira, aquí puedo observar mucho mejor a B12. Míralo, míralo. Aquí nada, ¿no? ¿Las llaves? Estamos de suerte. Dejaron las llaves en la puerta. Súbete a la parte trasera del camión. Creo que puedes saltar la valla para acceder al área segura. ¿Va? ¿Te doy un aventón? Espera, 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 espera. ¿Aquí no puedo hacer nada? No. ¡Oh! Déjame apilo las uñas, por favor, que esto va a ser peligroso. ¿Te imaginas que por hacer eso te diera un poquito más de velocidad? Un poquito, digamos. Como que te fuera a ser un poco más lento y tú hubieras que hacer eso donde pudieras. ¡Oh! Sí, ahí está bien. Me faltó un recuerdo. ¿Qué hubiera pasado si los hubiera conseguido todos? ¿Algún final diferente o algo? Ok, ya. No perdamos más tiempo. Oh, oh. La alarma. ¡Oh! ¡Pero no me dijeron que iba a estar aquí! ¡Pérate! 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 ¡Oh! ¡Bestia! ¡No puede ser! ¡Me pegó directo! ¡Y el otro me deja! ¿Sabes? ¡Se va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi me da ese! ¡Casi me da ese! ¡Súbete! ¡Uf! ¡Bien! ¡Buah! ¡Que me dejaba tú! Ya se poseeron en azul. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Volvemos al inicio donde llegamos y acá está la bajada por el tren. El tren vía. ¿Tú te quedas? Clementina, es imposible que sepamos de aquí con todos esos client... con todos esos sentinelas pisándonos los talones. Puedo distrairlos un rato, pero tienes que irte. El manifiesto de los forasteros dice lo siguiente. Debemos ir al exterior a toda costa. ¡Uf! ¿Soy uno de ustedes? Forastero. Ahora formas parte del equipo. ¡Ah! ¡Mira! ¡No! No es que todos tengamos que llegar al exterior, pero uno de nosotros tiene que hacerlo. Llave del metro. ¡Vete ya! Te guardaré en mi ram, forastero. ¡No! ¡Ajá! ¡Vete, vete! Dice. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Demonios! Y ya estaban disparando, ¿eh? ¡Mira, mira! Se fue por ahí. ¡Ajá! Aquí ya no hay nada, ¿no? Ah, la batería. Tenemos que poner la batería, ¿no? Ah, la batería, ¿no? ¡Bueh! Aquí. ¿La batería? ¡Ah, es verdad! Aquí nos faltaba una. Cierto, cierto. Ahí está. Funcionando ya. A salir de aquí. ¡Bua! Ojalá pudiéramos hacer algo por los demás, ¿eh? De hecho, me gustaría mucho. O sea, que... Y es que los que se quedaron... El que se quedó encerrado acá con el de la balsa, ¿sabes? Nunca lo vimos con él. ¿En serio van a acabar así? Los que más aportaron, ¿sabes? Porque algunos del team... Por ejemplo, el que estaba conectado a todo enchufado a todas las pantallas. Ese no sé qué ha hecho. Uno me ayudó bastante a cruzar por todos esos sitios. El otro me dio un arma bastante útil para cruzar lugares. Clementine me ayudó aquí. Y... Ojo, ¿eh? Sala de control. No me puedo subir. No me puedo subir. No me puedo subir. ¡Vamos! ¡Vamos! Ayudante 477 Hola, ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Y este sitio? Como derrapa ¿Tú y este sitio? Está muy limpio Ayudante 062 Saludos, habitante de ciudad amurallada 99 ¿99? Esto no es la única Yo pensé que era la última Por así decirlo ¿Cómo se podría decir? Y me manchó tú Pensé que era la última Como Lugar habitable para los humanos Estoy pintando esta zona Ten cuidado Con la pintura húmeda Que tengas un buen día Ayudante 211 ¿Ciudad sellada? Ayudante 556 Saludos, habitante de ciudad amurallada 99 Esta puerta que conduce a la superficie está actualmente cerrada debido al confinamiento Si tienes alguna solicitud consulta a cualquier ingeniero certificado en la sala de control que tengas un buen día Vaya Un ingeniero Robots naranjas todos Ayudante 019 Hola, ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Estos no se humanizaron? Por así decirlo No, no No Solo son de mantenimiento Parecen más robóticos que los otros robots Ayudante Incluso los nombres 616 Hola Mi tarea actual es limpiar la ventana Si tienes alguna solicitud consulta a cualquier ingeniero certificado en la sala de control Que tengas un buen día Uh, de aquí se ve todo Mira eso Wow Esto como está de allá Contaminado ¿Ese sería el edificio principal? ¿Por ahí que está todo tapado? ¿De ahí se descontroló todo en esta ciudad o qué? Mira, 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 mira ¿Estás rascando? Sí Ayudante 795 Hola La ciudad ha sido sellada para tu seguridad Si tienes alguna solicitud consulta a cualquier ingeniero certificado en la sala de control Que tengas un buen día Bueno ¿Cuál ingeniero? Sí, no Sí, sígueme ¿Para qué? Pues no sé Pero si está ahí es por algo La sala de control está cerrada por algún tipo de protocolo de seguridad Dice que solo los humanos están autorizados a entrar También dice que no soy considerado un humano Este protocolo de seguridad me ofende Si trabajamos juntos Quizá podríamos abrir este pasadizo Ah Tengo que llegar con este, ¿no? Ah Dale otra vez No te cierres, no te cierres No te cierres, no te cierres Rompiendo los cables, a ver Qué realista Ahora sí se abre ¿Un humano? ¿Va a salir un humano? Esta es la sala de control de toda la ciudad Lo controlaban todo, todo desde aquí Y está vacía Entonces, ¿quién hacía esas cosas? Recuerdo que lo solía mucho Lo tenían, lo tenían todo Un espacio limpio Poder ilimitado Libertad de movimiento De poco le sirvió También se extinguieron, va La peste Ahora me acuerdo Todos estaban muriendo Y pensaban que estaban por encima de Y pensaban que Y pensaban que estaban por encima de todo No hicieron nada para ayudarnos Vi morir a mi familia Me sentí impotente No pude hacer nada para salvarlos Pero todavía puedo ayudarte Todavía podemos salir juntos Va, se puede Juntos, juntos Dale Llevaré los recuerdos de la humanidad Y de las personas A las que quise Esta maquinita la voy a Va a ser el Tesoro de la familia De este gato La va a ir dando Generación por generación Para que se preserve Voy a poner música ¿Por qué no? Ahí Eso parpadea, digo Ahí se siente en la silla Aquí está la computadora principal Según la computadora principal Nadie ha estado aquí en años Toda la ciudad está atrapada En un ciclo de bloqueo Desde hace mucho tiempo Si lo desactivamos Quizá podamos salir Tenemos que poner el resto De estos sistemas en línea Estas computadoras Contienen los datos Que necesitamos Tenemos que encenderlas Ok Mientras haces eso Buscaré contraseñas Y claves Encriptadas Para entrar al sistema Va, me toca actuar No Yo iba a decir ¿Y cómo lo hago? Si paso por encima Se van a apagar Así que Ah Funcionó Buen trabajo Lo encontré Sé cómo abrir La ciudad Algo no está bien Espera Tal vez Haya otra forma De entrar El domo ¿No es eso? Esa es la estación De trabajo Para abrir la ciudad Pero hay varias Capas de seguridad Que nos impiden usarla Tres Y los candaditos Ahora estamos Ahora tenemos que hacer Lo mejor que sabemos hacer Yo pirateré Las máquinas Y tú destruiré Algunas cosas Sí Ah Esto, ¿no? No Pero yo quiero esto Ah, pues mira El sistema No El sistema Me está agotando Más de lo que esperaba Oh oh Ay no No podemos parar Te estás agotando Te lo dijiste Dime que solamente Es para dar atención Oh oh En rojo En rojo No te preocupes Puedo recargarme Una vez que activemos Esta Estación de trabajo ¿Cómo recargarte? Estás sobrecargándote tú Estás en rojo Ay mira el fueguito Que tiene Tiene un fueguito O sea Su propulsor Ese que tiene Para volar así De genial Es que siempre lo noté Pero nunca lo quise decir Porque siento que Ah bueno Ok, ok Aquí Aquí o allá Ah no Es este No puedo ni abrir su menú Por favor No Creo que Este cuerpecito Está en las últimas Dijiste que Te podías recargar No pasa nada Estaré bien Solo llévame A la estación De trabajo Podemos Desactivar Esa alarma B12 B12 Los ojos del gatito Como B12 Conseguí todas estas insignias Gracias a ti No Por favor Ay Como lo suelta Muy bien Estamos a salvo Chicos Tengo que decirte algo No hagas eso No hagas eso Sabía que el poder necesario Para desactivar el sistema De control central De la ciudad Sería inmenso Más de lo que Este cuerpo De Drone Podría manejar Pero ahora que la seguridad Está desactivada Puedo tomar el control Del sistema Y abrir la ciudad Controlarlo Podría destruir mi software Pero tomé esa decisión Cuando me Conecté a esa primer computadora Y las consecuencias Que podría Acarrear Siento que no vayamos a ver El exterior juntos Pensé que necesitaba Continuar con los recuerdos De la humanidad Para aferrarme al pasado Pero veo futuro En los compañeros Y en ti Déjame quitarte eso No te No Te despidas Así Fuiste Mi amigo El mejor Que podía haber tenido A la bestia Gracias No Y la música No Ver Verlo así Si duele Ver al gatito Hacer eso No te No te No te No te de los ultimilotes les hace daño no? por suerte el sol tiene eso Este científico El samurái Mira, ahí está ¿Tú y el de las cuevas? ¿Se lo comieron los bichos? O no lo vi por ahí Buah, mira como se va abriendo eso Se quedó con B12 hasta el final B12, ¿y puedo volver a dormir, no? Sí ¿Te imaginas que una roca estaba ahí arriba y por hacer eso se le cae a la ciudad? Pues no sé qué decirte O sea, mira Un héroe se está quedando ahí Así es nomás O sea, esta escena simplemente Alejándonos de ahí Él ahí tan pequeñito A ver Ahí está Tengo que sensación más mala Me han dejado Se no cambió su diálogo Ah, yo no puedo hablar con ellos Cierto Ah, yo no puedo dar a la sujeción No puedo hablar con ellos Cierto O sea, yo no puedo hablar con ellos Cierto 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 ¡Ah! 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 11 11 11 11 logro desbloqueado, abro los ojos ¿V12 en el sistema? Buah, pues ¿Qué tal chicos? Espero les haya gustado este juego A mi me encantó, me encantó muchísimo Perdón si en algún momento estuve muy serio Y casi sin hablar o haciendo las cosas A lo mío, o sin poner mucho Mucha atención en lo que debería ser prácticamente El videojuego para entretenerlos a ustedes Este juego técnicamente Lo jugué a mi manera Para mi diversión propia Próximamente lo jugaremos Pero ya esta vez más rápido Para que sea más entretenido para ustedes Y me encantó el juego Espero les haya gustado Tanto a ustedes como a mí El final si dolió Si dolió Pero Fue un final bueno De cierta forma Y me hubiera gustado saber Qué pasó con el de las Con el de las alcantarillas ¿Sabes? Ese tipo Y Con los hermanos del Gato, ¿no? Entonces No sé A ver si sacan algo más Los desarrolladores de este juego ¿Ah? Estaría genial Hay más que decir Pues nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!